Sí, pero monto una fiesta cada vez que quiere cargar… ¡Que da! Es verdad. ¡Hostias! Qué va, chico. A ver, hazlo otra vez. Tira otra, tira otra y recarga. Parece que va a montar… Tira, tira otra y recarga. Tira otra y recarga, Reve. Mira, mira. Tiki-tiki-ti, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Me dio la bici. Ya estamos. Nos teníamos completados. ¡Ah, es buenísima! ¡Hostia puta! ¡Dios! Como para fallarla ahí en PvP, ¿sabes? ¡Se ha devuelto en bici, literal!